En nombre de nuestra gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos, envío un mensaje a todos los integrantes del Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta de que instruye que todos los recursos que sean necesarios para que este operativo Semana Santa 2024 se haga de forma efectiva. Ahora, aquí están las entidades del gobierno del presidente Luis Abinader, Corazán, Obras Públicas, Edenorte, como las demás entidades públicas que ustedes están viendo están representadas aquí, incluyendo Ejército República Dominicana, Policía Nacional, 911, entre otras entidades que aquí están como Salud Pública y que Arias ahorita va a mencionar punto por punto. Estas entidades trabajan de forma coordinada con la gobernación provincial de Santiago bajo la directriz de nuestra gobernadora provincial. Ella envía un mensaje muy especial a la población dominicana, en especial a los ciudadanos de esta provincia de Santiago, de que en esta Semana Santa la tomemos para reflexionar y tomar todas las medidas de prevención para que podamos cuidar a las familias. Lo que se van a trasladar tienen que llevar todas las medidas que van a instruir el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta y que ustedes saben que va a estar identificado en cada uno de los bloques con los voluntarios de la defensa civil. Es decir, que estamos una vez más unificados y por instrucción del presidente Luis Abinader estaremos trabajando en este operativo Semana Santa 2024. Ok, miren, con relación a lo que es la coordinación del operativo, aquí cada institución está abriendo el libro, el plan de contingencia que se va a ejecutar. Es bueno advertir que hay varias prohibiciones, como son en los canales de Reguillo, como dice Francisco Espaillat, M. Bogart, pero además el río Yaque del Norte, desde el puente El Cilio a Pepín hasta Rafei, por el alto grado de contaminación que hay por esos lugares y la peligrosidad. Esos son los lugares prohibidos. Pero además también tenemos que la presa de Tavera, la presa de Bao, la presa de Los Buenbusturas, la posa de Palo Amarillo, la posa de Matanza. En todos esos lugares está prohibido bañarse. Pero además también lo que es la represa de la otra banda. Y estamos asistiendo de esto para que cada persona sepa que en esos lugares no se vayan. Pero no es ahora, es siempre. Pero tenemos que la presa de Tavera, la presa de Bao y la presa de Los Buenbusturas también están refrigidos baños. Y a una misión tanto del ejército de evitar que penetren esos lugares en coordinación con la Policía Nacional para hacer ese trabajo. En esos lugares no se permite baño. Pero desde el jueves hasta el domingo en Santiago tampoco se permite lo que son la música. La música está prohibida. En Santiago tenemos siempre los operativos de Semana Santa, que desde el domingo, desde el jueves hasta el domingo, no se permite música. Principalmente en Timbeque, Arroyo Hondo, El Olmiguero y La Charca, que son los balnearios disponibles que tenemos en el municipio de Santiago. Esas son partes de las que vamos a realizar. Vamos a instalar más de 80 puestos en la provincia, con más de 5.000 voluntarios de las diferentes instituciones. Y ya el anuncio oficial, porque todavía están en coordinación, lo hará el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, que dirige el mayor general retirado del ejército de la República Dominicana, el doctor Juan Manuel Métez García, quien es el director del COE. Pero nosotros trabajamos bajo la sábana del COE, porque ellos son los que tienen la voz cantante en las coordinaciones y las operaciones de este operativo. Nosotros en Santiago estamos listos. Vamos a instalar puestos desde la autopista de la entrada del aeropuerto hasta Santiago Navarrete. Pero todas las provincias vamos a tener dispersos lo que son los puestos de prevención y socorro. Llamando la atención de la población que sepan que donde hay un puesto de socorro, esto significa prevención. Esto significa que hay que tener puestos su cinturón de seguridad. Esto significa que hay que tener, no hablar por el celular, hay que tener puesto el casco protector que es el aeromotorista. Pero es una misión, es una misión que la va a trabajar lo que es directamente el INTRAN, que aquí tenemos a Domingo Matías, quien es quien va a hablar sobre los operativos, tanto del INTRAN en coordinación con las demás instituciones. Domingo Matías.